Preguntarte por esto que pasó en las últimas horas entre Nacha y Susana Jiménez. Tú trabajaste con las dos. ¿Qué es esto? Una cosa de divas, no se soportan. ¿Qué es lo que pasa entre ellas? Yo creo que son las dos divinas, son dos diosas. Nacha es un poquito mayor que Susana. Unos meses, unos días, unas semanas. Susana es una reina y Nacha también. O sea que me encanta que estén disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años. Es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir. Me encanta sobre todo que Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes. Nacha en pijama le va a ir brutal. Y a Susana siempre le va a ir brutal. Porque Susana es la reina de corazones. Es la número uno. La número cero uno. No sé. Está antes que todo el mundo. Y además, todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? Recurrimos a la buena, vieja y querida Susana Jiménez. Todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Jiménez. ¡Sí! Dijo Nacha que Susana no se había convertido nunca en una artista internacional. Pero sí. No, sí, sí. Estuvo en México grabando una cosa rarísima que no entendí nada. Yo creo que lo grabaron en Quichua porque no se entendía lo que decían. Pero no, no, Susana es una estrella internacional. No quiso porque tenía demasiado que hacer en Buenos Aires siempre. Siempre tuvo que llenar los teatros. ¿No sabes, internacional? Internacional, acá mismo en el Enjoy, llenó el teatro todos los días. Yo tardé como semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila. Estaba repleto. Y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay. ¿Ellas se llevaban bien, se sacaban chispas? ¿Hubo alguna vez alguna pelea por egos, por ejemplo, captar la atención de un evento o una fiesta, algo así? Nunca fueron juntas en la misma E. ¡No! Siempre me preguntaba, Susana, ¿quién va a estar? Ah, bueno, y Nacha lo mismo. ¿Se disputaron algún amor alguna vez? Estás locos. ¿Ah, no? No, nunca. Nunca le gustó el mismo tipo de hombre. Tuvieron muchos, ambas. Muchos, pero no, no, no. Ay, qué gracioso que estaba Carlitos en esta nota. Divino. Fíjate el contrasentido. Por un lado, por un lado, le reclama que está viviendo en Uruguay. Sí. Y después dice, no es artista internacional. Si está viviendo en la Argentina y no quiere que salga, ¿qué quiere? ¿Que se quede en la Argentina o que salga a ser internacional? Ah, pero Europa, ¿no? Me parece que va más a otros lugares, no a los vecinos. Sí, pero perdón. Lo que pregunto es, ¿ustedes se acuerdan? Susana grabó con Monzón una película en Italia. Sí, pero por Monzón, un poco lo decía Tartu el otro día. Monzón era el famoso. Por ella, por Monzón, ¿no? Está bien, pero igual el prestigio que ella tiene en Argentina es enorme. En Latinoamérica la conocen muchísimo. Ventura contaba que en el Martín Fierro, que se está organizando en Estados Unidos, la quieren convocar sí o sí porque es una estrella top. Pero discúlpenme, la trató de buenuda prácticamente, Perciabale a Susana, dijo, buena, vieja y querida. Las tres palabras que utilizó para definir a Susana Jiménez, Perciabale, cosa que me parece terrible, me parece más terrible. Esto que lo que dijo, mirá lo que te digo, Nacha Guevara. Pero también enrolado Susana en varias entrevistas dijo, a mí con el humor me la pusieron toda la vida. Tal cual, muy bien, pero hay otras cosas que se oye todo, dijo que tenía 200 años cada uno. Es verdad, dijo, dos juntaban cuatro años. Pero es el tipo de humor de carnitos perciabales, la otra vez estuvo picante, ¿te acuerdan? Se metió con la hija de Susana, ahí. Es como que se le ve un poquito un hilacha también de resentimiento, cuando el humor no te llega puro. Es como que todos los chistes que hacen esconden una crítica que él verdaderamente la siente, ¿viste? Como una envidia lejana, no sé cómo. ¿Y qué le envidia, Diego, para vos? Bueno, y a Susana y a Nacha, seguramente el ser número uno y quizá él haber sido Uruguay. No dejo de lado todo lo que hizo en el espectáculo argentino, una de las grandes figuras, pero quizá no llegó al final de su carrera como se le hicieron. Siempre es más fácil pegarle a Susana. Con Moria no se mete. Bueno, ¿por qué? Porque sabe que con Moria viene la devolución. Como Susana se calla y prefiere no devolver... Sí, pero está muy bien, es la mejor manera de desactivar el resentimiento del tema. Pero uno juega su jueguito. El problema de Susana es que tiene la billetera más gorda... ¡Eh! La tiene gorda. Todos quieren tener la billetera de Susana. Sí, sí, claro. Porque saben que Susana la hizo la plata actuando como actriz. En cambio, desde el entorno de Susana, dicen que la plata de Nacha la hizo más relacionada con la política. ¡No! ¿Pero qué con la política? Hay un argumento que usan los detractores de Nacha y seguramente, entiendo que después de ver esta entrevista que dio Nacha, seguramente Susana lo haya repetido que tiene que ver con una indemnización millonaria que generó mucha polémica y que recibió Nacha Guevara el año pasado por su exilio, cosa que, a ver, no creo que nadie esté en desacuerdo en que alguien reciba una indemnización por un exilio, sobre todo con lo que significó la dictadura en la Argentina, pero fue de 12 millones de pesos, lo que para muchos, incluso gente que ha sufrido el exilio, la violencia política, y no ha pedido nada, les parecía una suma, bueno, fuera de lo razonable en un país con 50% de pobreza. O sea, ese es un argumento que le echan en cara el team Susana a Nacha cuando la escucharon decir esto. Y es eso. Perdón, pero Nacha, si se hubiese quedado en el país, ¿no crees que hubiese logrado esos millones que le... ¿Nacha? Claro. Si quedaba viva. Bueno, quedaba viva también, porque ella se tuvo que ir, pues estaba en riesgo su vida. Y la realidad es que ella estaba en una carrera, bueno, espectacular, que podría haber quizá conseguido todos esos millones que ahora se le están devolviendo, para mí es una manera de... Igual volvió, trabajó, digamos, no es que quedó proscripta y nunca más volvió al trabajo, ¿no? No le quiero restar, pero ni un poco de importancia a lo del exilio, pero la suma... Claro. Bueno, digo, aparte, digo, que amerito un debate, ¿no? Claro. Es muy la cifra de dos millones de pesos en un país complicado. Totalmente. ¿Está Gustavo Descalzi en Uruguay? ¿Lo tenemos a Descalzi? Hola, Descalzi. ¿Qué acá estoy? ¿Cómo andás? ¿Cómo se armó de vuelta, eh? Con esta nota que le hiciste a Carlito. Le voy a contar varias cosas. En este momento Carlito lo está mirando. ¡Ah! Ahí el caballero. No a usted más ojo, porque siempre me dice, es divina, es divina, es divina. Le refiero al señor Esteves. ¡Uh! ¡Ah! ¿Viste, Diego, que tenés muchos enemigos? Contra Diego. Ahora Carlito. Le voy a contar una cosa. ¿Pero el problema cuál sería? A ver. Le voy a contar que en la época de la dictadura, esto... No sé si... Lo voy a contar porque me hizo enojar. ¿Dónde me quieres llevar Descalzi? Le cuento que cuando fue exilada, lamentablemente, Lamentablemente, Nacha, en la época de la dictadura, vamos a recordarle que nos estén mirando que a Nacha en el teatro pusieron una bomba. Claro. En algún momento decía que habían fallecido un par de personas, no sé si fue una o dos personas. Esa se tuvo que ir con lo opuesto. Sí. Carlitos Perciabale, en Argentina, mientras triunfaba y trabajando, al igual que el señor Gazaya, enviaban dinero para que Nacha pudiera mantenerse durante estos años durísimos y largos. Esto es algo que no se sabe mucho. ¿Y sabe por qué le voy a decir? Porque mucho del dinero nunca llegó a su destinatario. ¿Cómo? O a su destinataria. A ver, Descalzi. ¿Pero qué pasó? Durante los años del exilio, el exilio es lo peor que le puede pasar a una persona. Los romanos castigaban a un enemigo político con el exilio. Es decir, lo dejaban fuera de su tierra. Claro. Nacha estuvo muchos años afuera. La indemnización, si fueron 3 millones, 50 millones, 500 millones, no es nada. Se lo digo, se dice alguien que ha estado con mucha gente exilada en el extranjero y el dolor de ver la bandera del país de uno, de ver, no sé, un paquete de hierba o de un tarro de dulce de leche, mire, no tiene precio. Así que si le han dado el dinero que le han dado a Nacho, bien dado está. Pero quiero contarle sobre aquellos años duros y difíciles. Fue un tema que generó debate el año pasado. ¿Cómo? ¿Cómo?